Enseñanzas de las parábolas para hoy En la clase número 3 Y me gustaría Antes de proceder Me gustaría Hacer una oración, si me pueden acompañar Ahí donde se encuentren Padre, muchas gracias Señor, es un gozo Poder una vez más estudiar tu palabra Señor Gracias por el medio Muchas gracias por Cada uno de mis hermanos que Nos escucha Señor, que sea de grande bendición Mi Dios Padre Celestial Y te damos muchas gracias de veras Señor Por ayudarnos Señor A seguir estudiando tu palabra En una forma tan hermosa Mi Dios Padre Celestial Y que sea tu Espíritu Santo ayudando cada uno Mi Señor a poder entender Mi Dios Padre Celestial Todo lo que tienes a través de tu palabra Señor en este día En este momento para cada uno de nosotros En el nombre precioso de Jesús Oramos, amén Muy bien mis hermanos Pues como les acabo de decir Este es el estudio número 3 Y estamos en el trimestre Enseñanzas de las Parábolas para hoy Y el título es Llamamiento a un Discipulado Eficaz Amén Llamamiento a un Discipulado Eficaz El pensamiento central de esta clase Es para ser discípulos de Cristo Hay que acudir a Él Para ser salvos y renovados por completo Y tenemos el texto que sobresale en esta clase Se encuentra en Mateo capítulo 9 versículo 13 Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Amén Y como siempre tenemos tres objetivos De esta clase Y son los siguientes El número uno es comprobar el llamamiento del Señor Para su servicio El número dos es asumir la actitud De dejar su vida actual para seguir al Señor Y el tercero y último es resolver Ser transformados en odres nuevos Donde se pueda echar vino nuevo Amén Y la base bíblica de esta clase Se encuentra en Mateo capítulo 9 versículos 9 al 17 Amén Y si me permiten voy a leerlos Amén El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es el versículo 9 Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo sígueme Y se levantó y le siguió Versículo 10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa En la casa He aquí que muchos publicanos y pecadores Que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús Y sus discípulos Versículo 11 Cuando vieron esto Los fariseos dijeron a los discípulos Porque come vuestro maestro Con los publicanos y pecadores El versículo 12 Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos 13 Ir pues y aprender Lo que significa misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino pecadores al arrepentimiento Y el versículo 14 Entonces Vinieron a él los discípulos de Juan Diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayunan? El versículo 15 Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas Tener luto Entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo Les será quitado Y entonces ayunarán Versículo 16 Nadie pone remedio de paño nuevo En vestido viejo Porque tal remedio Perdón Remiendo Tira del vestido Y se hace peor la rotura Versículo 17 Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera Los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo En odres nuevos Y lo uno y lo otro Se conservan juntamente Bueno Tal como acabamos de leer Empezando desde el versículo 9 Aquí se nos narra El llamamiento de Mateo En lo cual Pues contiene una gran lección Para nosotros Todo esto Tuvo lugar En la ciudad de Capernaum Al noreste Del mar de Galilea Esto se puede deducir De Mateo Capítulo 9 Versículo 1 Donde Leemos que el Señor Tomó una barca Para cruzar el mar Desde la tierra De los gadarenos Hasta la ribera occidental Y su ciudad Era Capernaum Donde Realizó el milagro De la sanidad Del paralítico Esto lo pueden leer En Mateo Capítulo 9 Del versículo 1 Al 8 Y justamente Después de eso Salió a la ciudad Y llamó a Mateo Algo que es fácil notar Es que Jesús Escogió a sus discípulos De los estratos O sedimentos Más humildes De la sociedad Por ejemplo Recordamos a los pescadores Galileos Amén Y pues a este Cobrador de impuestos Públicos Entonces La respuesta De este publicano Así como la La recepción Que ofreció Al maestro En su casa Dio lugar a los Incidentes Que se presentan En las dos primeras partes Que vamos a estudiar Amén En este momento Lo que provocó La lección Figurada De los enfermos Y el médico Como también La cita Oportuna De las palabras De Oseas Capítulo 6 Versículo 6 Fue la intervención De los fariseos Amén Estos vieron Una oportunidad Una vez más Para criticar a Jesús Por el hecho De estar comiendo En casa de Mateo Y rodeado Acompañado De muchos publicanos Y pecadores Y el Señor Pues aprovechó El momento Para indicar Una vez más Que el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Amén Así dice Lucas 19 10 Entonces Allí mismo Se realizó El debate Sobre el ayuno Los discípulos De Juan Y los fariseos Le hicieron Una pregunta Pues un tanto Capciosa Y de allí Es que Surgieron Las bellas Parábolas Del esposo Y los Los que están De bodas Amén El remiendo Nuevo En vestido Nuevo Y el vino Nuevo En odres Nuevo Amén Entonces Con estas lecciones Alegóricas O sea Figuradas Jesús aclara Que los Verdad de los discípulos Deben buscar El significado espiritual De lo que practican Amén Y sobre todo Que la nueva vida En Cristo No tiene nada que ver Con las viejas Normas Y ceremonias De la ley Mosaica Amén Muy bien Vamos a ver entonces El primer punto Es el publicano Que siguió a Jesús Ese es el primer punto Y tiene dos incisos El primer inciso Es un pecador Responde al llamado Si me permiten Voy a leer una vez más El versículo 9 Amén Para recordarnos Pasando Jesús De ahí Vio a un hombre Llamado Mateo Que estaba sentado Al banco De los tributos públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Solo minutos antes Jesús acababa de realizar El milagro de sanidad Como ya le habías dicho Y la salvación De aquel paralítico Que le fue presentado Entonces de ahí Salió a caminar Por el centro De Capernaum Y al pasar Por la sección Comercial De aquella Famosa ciudad De la provincia De Galilea Jesús Vio a un hombre Llamado Mateo Y su paso Por ahí Pues no fue casual Pues Si recordamos Su misión en la tierra Consistía en ir Por todas partes En busca de los que Habrían de ser Sus discípulos Y Mateo Que también se llamaba Leví Trabajaba En el banco De los tributos Públicos Lo que viene a ser Como el IRS Para nosotros Aquí en Estados Unidos Entonces Él estaba haciendo Este trabajo Al servicio De las autoridades Romanas En aquellos tiempos La gente Llamaba Publicanos A los judíos Que se dedicaban A este A este tipo De trabajo Entonces El asunto Era que los Cobradores de impuestos A favor de los romanos Eran Pues eran Menospreciados Eran odiados Por parte De sus Conciudadanos Pero a Jesús A quien no le No le significa Nada las distinciones Raciales O sociales Él vio En Mateo Un excelente Candidato Para el ministerio Evangélico Y su mirada Omnisciente Vio lo que otros No podían notar Por eso Al pasar frente a él Le dijo Sígueme Amén Así como Así como lo hizo Eliseo Cuando fue llamado Por el profeta Elías Amén Mateo Abandonó Lo que Lo que estaba haciendo Y Y se levantó Y le siguió Amén Y es Y es tremendo A partir de ese momento Mateo Pues se consagró Al servicio Del Señor Amén Y este Gracias a su experiencia Como funcionario Público O secretario Pues Él Recopiló Todas las enseñanzas De Jesús Y nos las dejó En este Evangelio Que lleva a su nombre Muy bien Vamos al siguiente inciso Jesús recibe a todo pecador Ahora vamos a leer El versículo 10 Y aconteció que Estando él sentado En la mesa En la casa He aquí Que muchos Publicanos Y pecadores Que habían venido Y se sentaron juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Por modestia Mateo No dice Que fue En su casa Donde Se le dio Un gran Recibimiento Amén A Jesús Pero Lucas Capítulo 5 29 Dice Y le vi Le hizo Gran banquete En su casa Y había mucha compañía De publicanos Y de otros Que estaban a la mesa Con ellos Entonces Aquí podemos ver Claramente A Mateo Siendo Pues generosamente Agradecido con Jesús Por haberle Fijado Por haberse fijado En él Y haberlo llamado A ser Su discípulo Amén Y desde ese momento Mateo Ofreció su casa Como un punto De reunión Para que Muchos de sus compañeros Y una multitud De pecadores De la ciudad Oyeran el mensaje Que acababa De hacerlo Una nueva criatura Amén La verdad Que grandes ejemplos Nos da Mateo Número uno Se levantó Y siguió a Jesús Sin demora Ni reservas Y esto es importantísimo Porque Para él tener Ese título Ese trabajo Él había invertido Ellos tenían que invertir Bastante dinero Para poder ellos Pagar Las cuotas A los romanos Y ellos poder Colectar las taxas De sus conciudadanos Entonces pudo haber tenido Infinidad de excusas De decir Pues mira Dame chance De cerrar aquí Déjame recoger Déjame Ver cómo hago Con los libros No, no, no Él sabía muy bien Lo que Lo que Lo que valía Ese llamado Amén Y él se levantó Y le siguió Amén Sin demora Y sin reservas Número dos Ofreció al maestro Lo mejor que tuvo a la mano Amén Eso es maravilloso Y el tres Es que Convocó a todos A los que estuvieron A su alcance Para que Escucharan La palabra del Señor Amén El banquete De Levi Con Jesús Rollado de publicanos Y pecadores Era un cuadro Típico Del evangelio Amén Las buenas Nuevas de salvación Son para todo Aquel que oye Amén Entre los que Los que acudían a Jesús Para ser salvos Venía mucha gente Desechada por la sociedad Y la religión De su día Por ejemplo Los publicanos Como ya Lo dije Eran Eran aborrecidos Por los demás judíos Porque Pues Se ocupaban En cobrar Los impuestos Al pueblo Entonces Gracias a Dios Por Jesucristo Porque el Salvador No rechaza a nadie Que Que le busca Con sinceridad Amén Y este sigue siendo El mensaje De esperanza Que todavía Alienta Amén La fe En este mundo Muy bien Vamos ahora Al punto número dos Que es la parábola Del médico Misericordioso Amén Y tenemos también Dos incisos El primero Los sanos No necesitan Médico Mateo Capítulo nueve Ahora los versículos Once y doce Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué Come vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad De médicos Sino Los enfermos Entonces No sabemos En qué momento Llegaron los fariseos A la casa de Mateo Pero El versículo once Se indica Que lo primero Que notaron Fue que Jesús Se sentaba A comer Con gente Que ellos Menospreciaban Los fariseos Como ya lo hemos dicho Se consideraban Separados De la demás gente Y se empeñaban En el cumplimiento Hipócrita De detalles Legalistas Por eso es que Ellos fueron Los peores Enemigos De Jesús Y andaban Siempre buscando Razones Para atacar O para criticar Al Señor Y en esta ocasión Pues no tuvieron El valor De enfrentarse A él Sino que le preguntaron A sus discípulos Y la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué como? ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores? Entonces Y ya explicamos Quienes eran los publicanos Lo cual indica Por qué Es que estos Se Pues se asociaban Con otros judíos De una vida Pues no muy respetable A los que los fariseos Llamaban Pecadores Y como Era de esperarse Jesús escuchó La La pregunta Maliciosa De estos intrusos Porque No creo que tenían Invitación Porque los fariseos Se creían perfectos Por su apego A las ceremonias Y ritos De la ley Por eso Jesús les dijo Con cierta ironía Que los sanos Pues no tienen necesidad De médico Ellos se consideraban Sanos Por lo tanto Pues no necesitaban Venir a Jesús Para ser salvos Aunque estaban Más enfermos Que un leproso Amén Y aquí Jesús Se atribuyó La función De un médico Un médico Rodeado de enfermos Que en este caso Eran todos Los pecadores Y publicanos Que estaban a su lado Amén Entonces lo que Podemos Aprender de aquí Y tener cuidado Es que las Pretensiones O presunciones O engreimientos Solo sirven Para alejarnos Más de Dios Amén Esa Esa Misma hipocresía Se ve en abundancia En muchos En este tiempo Amén Hay que tener Mucho cuidado Y el siguiente Inciso Es misericordia Y no sacrificio Voy a leer ahora El versículo 13 Y pues Y aprender Lo que significa Misericordia Quiero y no sacrificio Porque no he venido A llamar A justos Sino a Pecadores Al arrepentimiento Si algo Estaba lejos De verse Entre las características De los fariseos Era La misericordia Amén Hacia los demás Su religión Estaba Basada Totalmente En un sistema De sacrificios Ritos Que solo Los hacía Orgullosos Engreídos Y obviamente No tenían misericordia Por eso Jesús les dijo Ustedes se creen sanos Y que no necesitan La salvación Que yo he venido A impartir Pero Yo soy el médico Que necesitan Todos estos Que están Espiritualmente Enfermos Y lo reconocen Amén Ahora Jesús Los manda A aprender El verdadero significado De las palabras De Oseas Capítulo 6 Versículo 6 Que dice Porque misericordia Quiero Y no sacrificio Y conocimiento De Dios Más que Holocaustos Estos fariseos Legalistas Estos hipócritas No lo sabían O no se Hacían locos Quizás Pero la Ignorancia O interpretación Humana De la palabra De Dios No cambia El verdadero Significado De la misericordia Que Dios Ha hecho Posible Para salvarnos De las garras Del pecado Amén Pero Muchos confían Más en sus Obras sociales O en su apego Y por lo tanto Y por lo tanto No se arrepienten Ni les interesa Ni buscar Al Señor Muy bien Vamos a ver El último punto Vino nuevo En odres Nuevos Amén También tenemos Dos incisos El primer inciso Es crisis De una religión Externa Versículos 14 15 Entonces Vinieron a Los discípulos De Juan Diciendo ¿Por qué Aparecen los discípulos De Juan El bautista Con la pregunta ¿Por qué Nosotros Y los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos No ayunan? Y aquí Jesús detectó La malicia De los fariseos En la pregunta De los alumnos De Juan Pues parece Que formaban Un solo grupo Amén De acuerdo A Marcos Capítulo 2 Versículo 18 Lucas Capítulo 5 Versículo 33 Y es que No todos Los discípulos De Juan Habían seguido El consejo De su maestro Quien les exhortaba A plegarse A Jesús Entonces Los que no Lo habían hecho Pues se sujetaban Las prescripciones Rigurosas De la piedad De los fariseos Los cuales llevaban Una vida De arrepentimiento Y austeridad En la que El ayuno Ocupaba Un gran lugar Entonces La pregunta En sí Demuestra Que se habían Escandalizado De la libertad En que Jesús Dejaba A sus discípulos Con respecto Al ayuno Pero la respuesta Del Señor Contiene palabras Muy parecidas A las que usara Juan Como cuando Sus discípulos Cuestionaron a Jesús Y dice El que tiene La esposa Es el esposo Más el amigo Del esposo Que está a su lado Y le oye Se goza Grandemente De la voz Del esposo Así pues Este mi gozo Está cumplido Amén Juan Capítulo 3 Versículo 29 Tal como Lo predicó Nuestro hermano Dennis El viernes pasado En el servicio De varones Jesús Es el esposo Los que Están de bodas Pues Eran sus discípulos La iglesia Amén Su esposa Entonces la presencia De Jesús Entre ellos Era una Era una Continua Fiesta espiritual Amén Así lo es También para nosotros Pero luego Anuncia su muerte Cuando el esposo Les será quitado Entonces El ayuno No debe hacerse Por mandato De la ley Ni por cumplir Con compromisos De ninguna clase El ayuno Que agrada a Dios Es el que se hace Con libertad Amén Para que Para buscar El rostro del Señor Y para Para consagrarse A la oración Amén Todo esto Lo pueden buscar En Mateo 17 21 Hechos capítulo 13 Versículos 2 al 13 Y Hechos capítulo 14 Versículo 23 El último inciso Es la renovación Para el discipulado Bien importante Renovación para el discipulado Versículos 16 y 17 Dice Nadie pone Remiendo de paño nuevo En vestido viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace peor La rotura Ni echan vino nuevo En odres viejos Que De otra manera Los odres se rompen Y el vino se rama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo En odres nuevos Y lo uno Y lo otro Se conservan Juntamente La enseñanza De esta Famosa parábola Es muy clara Y sencilla Un remedio Un perdón Un remiendo nuevo No es suficiente Para mejorar Un vestido viejo Amén Esto no solo Esto no solo era Lógico Sino común Entre los pobres Que lo escuchaban Ese día De igual manera El vino nuevo No se podía poner A fermentar En un odre viejo Porque Reventaba Y dejaba perder Todo su contenido Entonces El significado De estas figuras Nos indica Que el poder Del evangelio Y el gozo Que el mismo Produce No puede ponerse En los vestidos Viejos Amén ¿Cuáles son estos? Bueno los de la ley Mosaica Ni dentro de los odres Viejos Que son las tradiciones De los judíos Entonces Las nuevas enseñanzas De Cristo Tenían que ser recibidas En un corazón Nuevo Amén En una criatura Nueva Amén La ley Del amor No sería escrita En tablas De piedra Sino En donde En un corazón Regenerado En un corazón Lleno Del Espíritu Santo Amén Hay normas Que debe ser Hay unos que hacer Y todo un sistema Que seguir Pero todo esto Se hace por Con la libertad Del Espíritu de Dios Amén Bajo La gracia De Cristo Amén Este despliegue Poderoso De enseñanzas Fue bueno Para los que Ya seguían a Jesús En especial Para su nuevo discípulo Mateo Y para los discípulos De Juan Y para todos Los que Estaban en la casa Y especialmente Para nosotros En el día De hoy Amén Entonces para resumir Esta clase Esta lección Nos ha demostrado Que Jesús Llama a sus discípulos Sin ningún prejuicio Racial Social Ni religioso Amén Lo que se requiere Es oír Con atención Reconocer Nuestra condición Pecaminosa Levantarnos Y seguir al Maestro Amén Y claro Traer a otros Al Señor Amén Es generoso Ese banquete De Mateo Que sirvió Para que muchos Oyeran la palabra Del Maestro Amén Ahí también hubo Dos interrupciones La murmuración De los fariseos Porque Jesús Pues se reunía Con los pecadores Y la pregunta De los discípulos De Juan Amén Pero esto sirvió Para que Jesús Expusiera Cinco de sus Más bellas lecciones Amén Un número uno El médico Y los enfermos Dos La misericordia En lugar de sacrificios Tres El esposo Y los que estaban De bodas Cuatro El remedio nuevo En vestido nuevo Y el vino nuevo En odres nuevos El último El cinco Solo resta Que sepamos aplicar Estas gloriosas Verdades A nuestra vida Cristiana Y que Que lleguemos A ser la clase De discípulos Que Jesús Quiere que seamos En el mundo Hay dos Clases de gente Por una parte Están los que Se esfuerzan Para seguir Las pisadas Del maestro Y luchan Para aprender Más Cada día De él No cabe duda Que Que hay errores Que corregir Y exhortaciones Que dar Pero Para esto Contamos con Recursos abundantes Amén En la palabra De Dios Y por otra parte Están los que No creen En el Señor Ni pertenecen A su reino Estos Se dividían A su vez En tres Clasificaciones Pudiéramos decir Amén Pues por un lado Están los indiferentes Que jamás Se acercan Al Señor Amén Los que Los que a pesar La tarea La tarea Misionera De la iglesia Con nuestra Hermana José Y la base Bíblica Para el próximo Estudio Se encuentra En Mateo Capítulo 9 Versículos 35 Al 38 Y el capítulo 10 Los versículos 16 Al 32 Amén También Les doy gracias A aquellos Que nos siguen Los días martes Con la pastora Marta Amén Con el tema Entendiendo la vida Cristiana Que sigue siendo De mucha ayuda Amén Para todos los que Profesamos Ser creyentes Y hacedores De la palabra De Dios Amén Y también Les quiero recordar A aquellos Que entienden Inglés Para que nos Acompañen A estudiar También la palabra De Dios Por este mismo Canal de Youtube Con nuestro hermano Dennis Sherry Todos los días Miércoles Estamos subiendo Una clase nueva De la palabra De Dios Amén Les agradezco Mucho su atención Y hasta la próxima Dios los bendiga Y Dios los guarde Amén